Hace pocos minutos en la casa de Nariño, el presidente de la República posesionó a varios nuevos funcionarios del gobierno y aprovechó para seguir enviándole mensajes al Congreso de la República sobre las reformas dentro de esa, la pensional. David Parra, cuéntenos quiénes fueron los que se posesionaron y qué fue lo que dijo el primer mandatario a los congresistas. Ana María, pues el presidente posesionó hoy a Gustavo Bolívar como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social a Luz Cristina López como la nueva ministra del Deporte y a Paula Roble como la nueva secretaria jurídica de la Presidencia de la República. El presidente les encomendó trabajar por los colombianos, evitar la corrupción y también apoyar las reformas sociales. En la casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro posesionó a su nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López, al nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y a la nueva secretaria jurídica de la Presidencia, Paula Robledo. En su intervención, el presidente Petro envió una fuerte crítica contra el Congreso de la República y reiteró la necesidad de una reforma pensional. El Congreso de la República, a través de su presidente del Senado, se jacta de no aprobar el proyecto. No han visto, no ellos, sino él, como un tour de force con el gobierno. Como así el Congreso demuestra su independencia. Pero es una enorme equivocación porque está haciéndole daño a la vejez en Colombia. A millones de viejitos y viejitas que están en las calles, pidiendo limosna, pidiendo para un plato de sopa, o vendiendo bonaíz. Por su parte, los nuevos funcionarios del gobierno nacional resaltaron los retos que se vienen en tan importantes carteras. De 115 obras de infraestructura que estamos impulsando desde Prosperidad Social, hay 100 paralizadas. Y 69 de ellas, fenecidas, ese es el término que me dijeron. Es decir, sin viabilidad. O sea, hay una corrupción enorme, o hubo una corrupción enorme al interior de este departamento. Y lo que nos proponemos es depurarlo al máximo. El reto es muy grande. La pérdida de los Juegos Panamericanos realmente es significativa para el sector deportivo. Sin embargo, creemos que con el recorrido y la experiencia que tiene Colombia, pero además que es que estamos en el ojo de muchos países como un referente en materia de deporte olímpico y paralímpico. Asimismo, el presidente Petro le designó a la nueva secretaria jurídica de la presidencia examinar y reconocer todas las normas y sus correspondencias con la constitución y las leyes vigentes para lograr que la presidencia no se equivoque jurídicamente.